Visitando varios nuevos puntos de interés en la UIS Barranca Bermeja, terminó la reunión del Consejo Superior de este claustro que se realizó este viernes con la presencia de Alfonso Valdivieso como presidente nacional. En el recorrido se logró conocer cómo funcionan espacios como la Tienda de Confianza, vivero de plantas aromáticas, entre otras adecuaciones. Hoy tenemos el recorrido con el Consejo Superior de la Universidad de Ustral Santander, que nos acompañan, y estamos mostrándoles las instalaciones, los avances que hemos hecho en la sede. Hoy estamos acá, al frente de la Casa de la Confianza, que es una tienda, un espacio, y como dicen por ahí, es una tienda que no tiene nadie aquí en la tienda. Lo que queremos demostrar los estudiantes de la Universidad de Ustral Santander es que la confianza es la base de la prosperidad y de la ética en nuestro país. Entonces tenemos un vivero de plantas aromáticas construidas por los estudiantes. Satisfecho con lo visto en la UIS Barranca Bermeja, el presidente del Consejo Superior UIS, Alfonso Valdivieso, se refirió al fortalecimiento de las sedes UIS y al contacto permanente que desde su labor se realiza en cada sede. Aquí en Barranca, por lo que hemos venido apreciando, desde luego hay un mejoramiento muy importante en la calidad de los programas y desde luego en la planta física. La idea es que se entienda como, digamos, una relación directa, permanente, no unas sedes allá alejadas, dispersas, abandonadas, sino como parte de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, eso se ve reflejado en el proyecto del plan de desarrollo que está en el proceso de desarrollo. Desde Barranca Bermeja ahora se trabaja en lograr un centro de investigación y un complejo deportivo y así fortalecer el trabajo que desde la UIS se realiza en la región. Tenemos diferentes obras, estamos haciendo la educación de la biblioteca y estamos metiendo un sistema de aire acondicionado energético que es nuevo acá en Barranca Bermeja. Mientras tanto, se continúa trabajando en el fortalecimiento de la calidad de los programas que se ofrecen.